Antes de arrancar la conexión, cuando estábamos probando, lo descubrí a Nico escuchando su propio audio de WhatsApp. Porque estaba teniendo una discusión con un amigo. Y la otra, que Nico a la mañana me confesó que está pensando en irse del país. Me parece dos cosas íntimas que en verdad no se contarían, pero como nosotros hablamos de la honestidad, me parece medio hipócrita. Yo escucho los audios de WhatsApp como vos también los escuchás. Vos también los escuchás porque somos unos narcisistas que nos gusta escucharnos y disfrutamos con la vibración de nuestra propia voz. Escúchame, cuando vos lo escuchás, ¿es solo disfrute? ¿O hay también como una corrección de tonos, de decir, tengo que mejorar para cerrar ideas? Te digo lo que pasa, cuando lo escucho pienso siempre... Qué bien dije, o sea, está bien dicho. No pienso, no me cuestiono lo que digo. ¿Nunca? No, en todo caso, si no, mando otro para corregir, pero mi parte neurótica no está ahí. ¿Vos qué? Cuando te escuchás, tampoco. Yo cuando pido algo, ponéle un favor en un audio y el otro tarda mucho en responder, ya me agarro como paranoia y lo escucho varias veces como diciendo me equivoqué, fui violento, no, no. Lo va a malinterpretar. Claro, claro. No, a mí yo no me he percibido tanto con eso, pero... No, porque te digo que lo que vos decís, como qué lindo, cómo nos escuchamos, para mucha gente es muy pudoroso. Hay muchas personas que no les gusta escucharse así como no les gusta verse. Viste que hay gente que no les gusta verse en foto o en película o la propia voz le da vergüenza. Así, ay, qué mal que hablo, no me quiero escuchar. Eso pasa mucho. Yo sé que es difícil... A mí me pasaba cuando empezamos con el podcast que no lo podía escuchar. Claro, ¿ves? No lo podía escuchar ni lo podía ver. Y a medida que fue pasando el tiempo lo fui pudiendo... Pero no es que... Por ahí creo que nosotros mejoramos un poco y que por eso ahora lo miro y digo... Eh, no está tan mal. Antes, si miro los... ¿Viste los primeros? Ayer volví a leer un comentario que decía... El de la izquierda, muy volado, que lo siga más al otro que está con la coyuntura. Un mensaje... No sé si lo viste. No. Y uno que... Ah, ¿te chupo un huevo los comentarios? No, no. No vi ese puntual. Vi muchos otros, pero... Y otro que también decía que 20 minutos estaba bien. Tengan cuidado que no se les alargue tanto. Y yo estoy de acuerdo con ese. Porque ese sabe que la tensión dura hasta cierto punto. Y además, sobre lo otro, es... Yo estoy con proyectos, como seguramente estamos todos, de ciencia ficción casi. Que son... Yo tengo ganas de vivir, no de mudarme, de vivir un tiempo en Río de Janeiro. Lo dijo. Pensé que no lo iba a decir. Bien. O sea que... Para que no tome un avance. ¿Estás escuchando el podcast? Quiero hacer una pregunta. Porque noto como un avance, te veo contento. ¿Hubo una vuelta con el analista victoriosa? Hubo una vuelta. Ayer hubo una vuelta. Gracias a un montón de mensajes que me llegaron pidiendo que vuelva a análisis. Volví ayer con mi analista. Y salió de análisis escuchándose hace mismo por WhatsApp pensando en Río de Janeiro. No, salí llorando. Salí llorando. De hecho lloré gran parte de la sesión, viste, como que ahí es... Uy, qué bueno. Cuando tenés todo muy... No es malo yo. Pero son emociones. Está tan bueno como reír y llorar también. Son expresiones. Está bien, pero a vos no te da vergüenza. ¿Ante quién? Ante el analista. Me da vergüenza ante cualquier persona llorar. Es que no estás ante el analista. Estás ante vos. Entonces por ahí tengo vergüenza en mí mismo. El analista es una herramienta. Es como vos con vos ahí en una parte. ¿Me entendés? Sí, pero... Sí, yo creo que... Esto lo hablamos en algún momento de la masculinidad y cómo nos metieron un montón de fichas de cómo se supone que tenemos que ser los varones. Que es una discusión que no se da tanto, creo. Y es importante. Me parece que nosotros nos replanteemos también qué estamos haciendo con nuestra identidad. Y yo me cuesta llorar. Me cuesta bailar. Me cuesta hacer cosas que disfruto. Me encanta llorar. Y me encanta bailar. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? No estoy. No estoy para bailar. No te digo llorar porque implica capaz una emoción ya más... Tienes que trabajar. Si no podés bailar... Llorar te va a llevar más tiempo, así rápido. Vos sos muy buen bailarín. Gracias. Con un estilo particular. Porque no tenés... Yo voy a los pasos ya establecidos, como para no desentonar. Y vos tenés... Vos bailás como un tío propio. Vos bailás como un tío. Sí. Sí. No estás mal. Tengo mi paso. No estás mal. Sos muy también del lugar. No te deslizás sobre la pista. No es un tipo que va y viene. Sino que en el lugar medio así... ¿Te acuerdas como Enrique el Antiguo? Ese que hacía Franchella que estaba en blanco y negro. Que era como una berludueña, ¿no? Esa forma de hacer humor. ¿Sabés que hay una discusión que se está teniendo en este momento en el país? Y que medio es algo que nosotros hablamos en el podcast. Que es el tema del federalismo. Y de cómo es un país que está todo armado en base a la capital. Porque la discusión que se está teniendo sobre la coparticipación. Y pasarle un punto a la capital. Esa medida que hizo Alberto Fernández tirando para atrás. Esa concesión que había hecho Macri. Que yo estoy de acuerdo con la medida. Sí me pareció raro mezclarlo con el reclamo de los policías. Me parece como que hubo algo raro ahí. Lo levantó a Rodríguez Larreta como el jefe de la oposición. Le dio de repente el lugar de... Bueno, toma este escenario nacional. Y de alguna manera, algunos dicen, lo retiró a Mauricio. Pero en el fondo... Está esta idea de cómo organizamos el país. ¿Por qué hay una ciudad que tiene tantos más recursos que todos los otros lugares del país? ¿Y qué es algo que vos siempre denuncias? Sí, hoy. De hecho, lo de la coparticipación. Cuando se quejaban los porteños, el resto del país se moría de risa. Porque hay lugares como Santa Fe y así, que el Estado les debe plata hace un montón de años. Hay un montón de causas que no se terminan de salir. Hay como muchas deudas que tiene el Estado con el país. De plata que no entregó, que no largó. Y cuando Capital llora... Bueno, esa estación de subte que tenés ahí cerca de tu casa... Que es directamente una nave espacial. Es una nave espacial. Se viaja como el orto igual, pero... Sí, pero es una nave espacial. Una estación de subte que es una boludez de una esquina. Imaginate. O sea, bueno, todo lo que es la entrada, retiro, toda esa cosa nueva que armaron. Es, la verdad, una millonada para los porteños. Y bueno, siempre el país ha sufrido eso. De hecho, la cantidad de ministros que hay, son todos porteños. Alberto, no sé, Kicillof, Larreta, Mancrito. Todas las figuras nacionales son todos porteños. Y por eso, cuando ganó Carlos Saúl, en algún punto muchos nos pusimos contentos. Porque era un riojano. Dos años, Juan Ober. Bueno, pero cuando un riojano estaba equivocado. Bueno, loco, por lo menos nos va a cagar un riojano, ¿no? Sí, bueno, Néstor era de Santa Cruz, ¿no? Pero hay algo que estaba viendo hoy, que son los números muy impresionantes de presupuesto. Algo que es que, por ejemplo, los gastos de la capital federal en arreglo de la parte de árboles, macetas, más publicidad, era como el doble de la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires. O vi, por ejemplo, esto. La ciudad tiene, porque la ciudad puede cobrar, tiene esta cosa excepcional de que funciona como municipio y como provincia. Entonces puede cobrarte impuestos como un municipio. Y te puede cobrar tasas y recibe coparticipación como una provincia. O sea, tiene todas las ventajas. Además de que... Bueno, y es un lugar también que los que venimos de... Vamos a vivir, que no nacimos en Buenos Aires, nos sorprende mucho lo que pagamos de alquileres, lo que pagamos de expensas. Siempre tienen números muy altos. Y es una ciudad que muchas veces también ha sido subsidiada. Yo me acuerdo que se quejaban de que por ahí le habían aumentado los impuestos cuando el resto del país hacía ya más de 10 años que estaba pagando impuestos altísimos. No, y es una ciudad que tiene, por ejemplo, el beneficio de... A ver, como por ejemplo, es la capital federal y tiene el puerto históricamente, las empresas, las sedes de gobierno nacional, están todas ahí. Y eso genera un montón de ingresos para ese distrito en particular por empresas o cosas que por ahí tienen que ver con todo el país, pero se beneficia a la ciudad. Por ejemplo, la ciudad tiene... El puerto, sobre todo, ¿no? Sí. La figura del puerto ha sido clave. Salud. La necesito. Ahí, gordo. La metí en casa. Acá está todo... Ahora limpia. Sanitizado. Libre de paranoias. 110.000 pesos por porteño por año tiene. 110.000 pesos por porteño por año. Y Córdoba, por ejemplo, tiene 24.000 por cordobés. 110.000 contra 24.000. Y La Matanza, 4.000. No, es un robo. Entonces, en realidad, la discusión, digo, más allá de las formas, que yo estoy de acuerdo en que se podría haber hecho de una manera un poco más correcta, por más de que se genera una rapa. Yo entiendo lo que vos decís, porque yo te escuché en el audio de WhatsApp también que estabas escuchando, pero después de que los policías, con revólveres, estén alrededor del coso, cuando hay docentes que ganan más, hay un montón de que ganan más, y ellos yendo a negociar paritaria con arma, la verdad que... Claro, pero... Y, pero no es violento lo que es solver. No, pero yo no me quiero extender mucho con esto porque... Pero me parece que son dos discusiones distintas. Una es la discusión de, se te levantó la policía y rodearon la Quinta de Olivos con armas. Y me parece que esa era una buena oportunidad para que Alberto diga, bueno, tengo todo este apoyo de la oposición y vuelva a consolidar su poder como presidente y defensa de la democracia de todos. Pero en medio de eso metió una discusión, la aprovechó para meter una discusión, en una jugada que suena como medio como una mojada de oreja. Cuando en realidad, por ahí, si daban bien la discusión, era lógico sacarle esos recursos a la ciudad y no le daba tanto de ventaja a la reta, que termina quedando como una víctima. Bueno, hay que ver también, porque siempre se habla de que terminemos con la grieta de un solo país, hay que ver si existe eso en la historia, porque eso la verdad que no pasa en otros países, porque va a pasar acá, siempre va a haber dos bandos, o sea, es raro pensar de que todo vamos a tirar para el mismo lado. En un momento va a haber, tipo, de un lado uno y de un lado otro, ¿no? Es como histórico, es histórico también. Sí, está bien, yo creo que hay... Sé que es angustiante de eso. Sé que es angustiante, pero es... Ya hay muchos que están a favor de Bolsonaro, no sé, que piden por la liberación de Presto, o sea, ya hay sujetos así, como Bullrich y demás. Y bueno, y en un momento te pones la vereda de enfrente contra ellos, tipo, no le vas a cambiar la mentalidad, ¿viste? No, pero yo creo que, como si pensáramos que hay dos bandos, creo que los dos bandos tienen distintos bandos dentro de sí mismos. Entonces yo pienso que hay como una parte muy grande que puede consensuar algunas cosas, algunas cosas grandes, digamos, que nos pueda permitir hacer un proyecto, y que nos pueda permitir también sentarnos a tomar un café con un amigo que piensa distinto y no matarnos. Y pensar, este pibe no está loco, sino que pensamos distinto sobre estos temas y está todo bien. Pero cuando generamos esos cortes tan fuertes, que se están generando no solo desde el gobierno, sino por la forma en la que funciona la circulación de información, redes sociales y todo eso, y es como que generamos a veces, ¿viste? Esa grieta que está a nivel mundial, que vos decís, bueno... Todo esto, este movimiento mundial de terraplanistas de la vida, que tienen toda esta cosa de teorías conspirativas, que es la derecha más derecha, nacionalista, intolerante, fascista, que está en un montón de lugares de Europa, y claro que me da miedo, pero no me parece que todo sea mismo. Lo que pasa es que, pero Nico, siempre pasó, no sé, que haya colonizadores, que otros que se quieren emancipar, después otros que son opresores, otros que te quieren ir a las urnas, otros que te quieren sacar... Es medio como que pasa eso en los países. Está bien, pero hay una diferencia... Porque si no, no hay sutilezas. Hay una diferencia entre Bush y Trump. Hay una diferencia entre Hitler y Merkel. Hay una diferencia entre... Digamos, ¿se entiende? Entre, no sé, Ricardo Lagos y Piñera. Hay una diferencia. Hay una diferencia entre Macri y Videla, porque si no, todo lo mismo. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo. No da igual. Me parece como obvio, pero hay distintos momentos del mundo. Hay un momento en donde tenés una oleada fascista que mata a seis... Está bien, pero capaz que hay diferencias porque, no sé, hay como otros colores, pero después esos monstruos siguen estando de ese lado, aunque tengan otros colores también. Yo no digo que sea... Digo que yo quisiera que tengan menos poder. Y para que no lleguen a tener más poder, yo creo que está bueno que haya cosas constructivas de diálogo. Porque si vos cortás lazos, y bueno, es medio como una lógica de guerra. Y en la lógica de guerra parece que perdemos todos a la larga o a la col. Yo vengo diciendo desde que arrancó la pandemia armas y tecnología. Es verdad que lo vengo diciendo. Hoy terminaste porque yo armé como un informe. Armé como un informe. Sí, terminé. ¿De qué? ¿Se te entendió? Vos estás a favor como de un consenso democrático y que capaz que no haya tantas divisiones. Y yo me pregunto si se podrá algo así cuando siempre hay dos bandos. Y es una pregunta que se va a dialogar mucho durante el año. Cuando vos estés desde Río de Janeiro, también lo vamos a seguir hablando. Obvio. Yo voy a hacer corresponsabilidades de todos lados de Río de Janeiro. Qué lindo. Cuídate. Usa barbijo. Esto es una fantasía esto. Sí. No, no. Yo no voy a decirte que es una fantasía porque... ¿Cuánto vas de análisis? No van ni 24 horas. Es verdad. No, no. Una vez tuve. Yo todo para adelante. Todo para adelante. Dale. ¿Qué preparaste para hoy? Hoy es el día del maestre. Paquitina, jornado a las nuevas formas de comunicación. Esa sí. Un Sarmiento lukeado se lo vio. Un Sarmiento pop con los labios pintados, con peluca puesta. Se fetejó de una manera jocosa. Pop. Sarmiento tuvo lados de mierda, tuvo lados copados, como pasa con los políticos complejos. Tiene una frase muy famosa que es... No ahorremos sangre de gaucho. Mirá. En su parte menos copada, digamos. ¿Él es el de civilización o barbarie? Sí. Uy, qué team. Felipe Piña 2. Bueno. Sí. Tengo recuerdos de docentes que me marcaron la vida. Y Nico también podemos pimponear lo que vos quieras. Yo tengo anotados... Es un bloque. Es un bloque. Ah, hay un rato largo. Bueno, dale, vamos. No es tan cortito. Pero tenemos el fin de semana. Bien. Te cuento. Yo vengo... Hice polimodal. ¿Te acuerdas que el polimodal fue como un experimento? Sí. Tipo, de laboratorio fui las primeras ratitas que probaron en el polimodal, que era séptimo, octavo y noveno. En vez de ser primero y segundo, después de séptimo grado fue octavo y fue noveno. Que fue una cosa de... De... Yo no tuve. Una ley del menemismo que habrá durado dos o tres años. Justo yo caí ahí y arruinaron mi cerebro. Pero bueno, con mi papá Clau. Con cosas que... Fue una licuadora. Fueron varias cosas. Ya venía arruinado. Fueron... Mi tío que... Bueno. Nada. No, no, no dejes salir lo de tu tío. No, no, no. Que... Ok. Maestros. Maestres. Para que se me... Es difícil. Cuando aparece un trauma... ¿Qué pasó con tu tío? Yo era monaguillo. No. No es gracioso... No es gracioso, Nico. No es gracioso. Me creímos gracioso pensar en un vos como monaguillo, ¿no? Es que yo fui... En tiempo fui a un colegio... Fui al colegio San Juan Bautista de la Salle. De Rosario al secundario. Y primario guardapolvo blanco. Por eso conozco los dos mundos. El público y el privado, ¿sabés? Bien. Bien. Profesores, Marcelo Romano. Marcelo Romano estaba todo engominado, así como Víctor Hugo. Tenía pinta de playboy. Enseñaba fotografía. Él me enseñó el picado y el contrapicado. Y el Epagetti Western, que para que entendamos en un momento el plano, lo enseñó diciendo... Es hasta los huevos, dijo el profesor. ¿Pero cómo es hasta los huevos? Dijo directamente como para que se entienda. ¿Sabés por qué? Era hasta los huevos. Por donde están las pistolas de los Cowboys. Porque se tenía que ir junto para el lugar donde agarraban la pistola. Sí, pero una cosa que lo digamos acá en el 220 Podcast, un docente en el aula para mí fue raro. No, es que es raro que diga hasta los huevos... O sea, aparte se dice hasta los bolsillos. Es que hay docentes que quieren entrar como en complicidad con los jóvenes para que los jóvenes no le tiren bomba de estruendo en el salón. Pero me parece hasta medio violento. Sí, fue violento. Y una vez lo vi en la cola de una pescadería pidiendo pescado a Marcelo Romano. Y lo vi sin poder. Y me di cuenta que un profesor tenía poder en la institución. Que después cuando yo lo cruzaba en el barrio en la verdulería era un tipo más. Y era un medio crema. Y ahí yo decía, mira, este tipo es importante solo cuando estamos en la escuela. Claro. Uno tiene poder dentro de ciertos contextos. Exacto. Mariana Graubrazas, otra. Me enseñó el Peruti, Sul Solar, todo lo que es cubismo. Tenía como un pelo re largo así. Es tipo gigante, tipo Elvis Presley y el Hoppo. Y había un jugador de Milán que decía Gennaro Gattuso. Y todos le hacían chiste como, ¿cómo está Gennaro Gattuso? Por el gato que tenía en la cabeza y como que le hacían ese bullying a la profe. Un bullying, te digo, bastante suave. Pero gracias a ella yo te puedo hablar de Emilio Peruti y de Sul Solar. Cosas del cubismo que me quedaron para siempre. Gracias, profe. Feliz día. Qué lindo, gordo este momento. Mónica Fasano. Mónica Fasano, profesor de Historia. Yo tengo un Fasano, iba a hablar. ¿En serio? Eugenio Fasano. ¿Es apellido de maestro? Vos me decís que... A mí lo que me enseñó... Ella era profe de Historia. Ella fumó tanto que un momento dijeron que no venía más porque le agarró como un cáncer en los pulmones de tanto fumar. Se muere a los seis meses. Y la tipa nos enseñó que fumar te hacía bosta. Fue como lo que me dio a mí su enseñanza como docente. ¿A vos Fasano qué te dio? Fasano era profesor de filosofía y medio como que nos generó toda una cosa tipo la sociedad de los poetas muertos. ¿Viste la película? Robin Williams. Que todos se paran arriba de los bancos. Él nos hacía estas cosas porque quería que pensemos lateralmente. Entonces era como... Era un genio. Y vos le decías algo y te decía, y a ver, ¿por qué eso? ¿Y por qué eso? Oh, me encanta eso. Y decías, a ver, parémonos en las sillas. Y hagamos la clase todos parados arriba de las sillas. Y la verdad que tuvo un efecto no en una cosa concreta sino como en intentar romper un poco algo de una estructura. Que yo ya soy muy estructurado. Genial. Me ayudó a ver como de una manera lateral algo de lo que se nos presentaba tan dado, digamos. Seguro que va a salir alguien del núcleo duro diciendo, yo también tuve un fasano, vas a ver. Cuéntale. Bueno, una desilusión de una profesora que no me acuerdo el nombre y el apellido, pero sí la cara. Una cara sonriente. Tenía rulos. Me enseñaba comunicación. Y una vez, había estaba dando vueltas la prueba el día anterior. No sé cómo habían conseguido la prueba. ¿Cómo pasaba eso? Entonces yo la hice toda, tipo, al pedo. Porque yo en verdad había estudiado, pero viste que ya la tenía y la quería hacer. Y era re prolijo yo todo, como había hecho como dos o tres páginas. Y ella se dio cuenta a los cinco minutos, cuando todo estaba haciendo la prueba, la loca ya se dio cuenta que yo había escrito como tres páginas en cinco minutos, tan prolijo, con colorcitos. Y me acuerdo que me dijo, no, y uuuh, todo el curso, uuuh, qué sé yo. Y ella me miró re triste porque la desilusioné. Porque yo era un pibe que le gustaba la comunicación, la radio, ya sabía esas cosas. Y la engañé, fui como un sátrapa. Y recuerdo la cara de ella de, uy, de vos no me lo esperabas. Y eso es peor que, eso es durísimo, porque lo que aprendés de ahí es la sensación de decepcionar a alguien. De que esperaban algo bueno de vos y vos no estuviste a la altura. Bueno, era la cara que me hizo ella, la cara que yo le hice a mi papá durante 12 años. Era una, era para mí, era un goce haber cambiado de dinámica. Después de grande no, obvio. O sea, que quisiste tomar el lugar de tu madre. No, no, no. Entonces, no, y también siempre me pareció gracioso cuando alguien se notaba tres cosas en el brazo. Yo hacía eso. Pero que lo retaban como machete. Y vos decís, el tipo tiene tres disparadores. O sea, nadie va a tener un 10 por tener tres disparadores en el brazo. Nosotros, claro, yo tenía tres disparadores, no siempre, pero de vez en cuando. Y porque a mí me ayudaba, no sé, después tenía todo reestudiado, pero por ahí no necesito. Esas son como las cosas de la escuela que no tienen sentido en la forma de aprender. ¿Cómo no te van a dar tres disparadores? Bueno, no sé. Con el que aprendí, aprendí mucho con uno, un peticito que se llamaba Oski, que después vi que tenía un fiat, un fiat espacio chiquito. Y yo decía, claro, que es lo que puede manejar. Porque para una cameta grande yo pensaba que tiene que tener una escalera. Bueno, cosas que yo pensaba cuando era chico, en el patio. Bueno, y el de imagen y contexto, ya te escribía todo el pizarrón antes que vos entres siete y media de la mañana. ¿La materia que era imagen y contexto? Sí, que era historia al palo. Que él te decía, ¿cuál es la imagen? No sé, Napoleón, tal cosa. ¿Y el contexto? Uh, no, bueno, Guerra Fría. No sé. Pero era, dame la imagen y dame el contexto. Y era como el que vos decís ese de por qué, por qué, por qué. La misma lógica. De preguntar, preguntar, preguntar. Pero ese tipo me dejó una banda de cosas. Pero era el único. Que vos te sentabas a arrancar la mañana y el chabón ya había escrito todo el pizarrón como diciendo te voy a quemar la gorra hasta hora y media. Te voy a quemar la gorra. Yo en realidad no sé, no me quiero meter con todos los... Pero la verdad yo tuve un montón de muy buenos maestres. Buenes maestres. Me acuerdo de Germán Renfell de computación que siempre venía, siempre feliz. Y te transmitía como su amor por lo que hacía. Más que la computación. Era como pasión por lo que hacía. Yo tuve una tía que también era la profe de compu. María del Carmen Pichi. Pichi. Y como era mi tía yo jugaba al Pac-Man todo el día. Y era como que yo sabía que iba a probar. Claro. Había de eso. No, me acuerdo de mucho. Me acuerdo de Verónica, mi profesora de primer grado. Que yo creo que estaba medio enamorado. Me acuerdo de Vicky Carrera. Que fue la que nos demostró que era... Vicky Carrera nos demostró que la vida iba a ser difícil. Mirá. La ponía muy difícil. Muy difícil. Yo terminé teniendo una profe, Micaela, que terminó después ya de grande, tipo saliendo con un amigo mío y tomábamos cerveza después, cuando pasaron los años. Eso es muy loco. Sí, eso es muy loco. Y... Después un profesor de química, Crib, que era un viejo que estaba con una antenita así que para marcar cosas, una vez estaba en un PowerPoint y le saltó un video porno en la computadora. Gracias, Crib. Él me enseñó que hay que cerrar las pestañas cuando te hacen una. Después había un vago... Hacía una materia que le habrán metido en el polipodal, lo sé, porque ya mantenimiento de equipos. No sé por qué. Se llamaba así, te juro. Y todos los tomaban en joda. El loco ya lo había asumido. Entonces habíamos hecho un pacto que todos podíamos pelotear, tipo, con las computadoras, pero que no den al patio para que nadie mire. Y cuando se acercaba el preceptor, él como que nos decía, y ahí todos nos poníamos en pose de estábamos trabajando. Cuando el preceptor pasaba, volvíamos todos a boludear. Era como un tío jodón. Un tío jodón. Bueno, me parece que podemos seguir cerrando. Gordo, me estás tentando mucho con la Fanta. Y la Fanta, aparte, me hace acordar a esa época de mi vida, porque yo nunca más tomé Fanta. Nunca más. Yo tomaba en ese momento. Yo lo que comía, te voy a contar una anécdota. Yo todos los días en el jardín, o no todos los días, pero cuando merendaba algo, mi papá me dejaba, mi mamá también, una cepita de manzana y un jorjito blanco. Mirá. Esa era mi merienda. Y yo compraba en el buffet, con un peso, un sanguichito y un vaso de coca, con un peso. Sí. Y bueno, era increíble eso. Cuando uno empezaba a tener plata, algo para comprarse. Y llegué toda la primaria tomando cepita, hasta que el primer día de secundaria estaba con mi amigo Gastón en el patio del colegio tomando una cepita. Y vinieron dos pibes más grandes, la gata, del último año del secundario. Nosotros estábamos con el cartón de cepita tomando el recreo, mirando el secundario por primera vez. Y nos dijeron grandes para estar tomándose una cepa. Y nunca más. Y no volvieron. Siempre había uno de un curso más grande que te pegaba. Yo tenía miedo que siempre uno más grande te pegaba, tipo, porque era más grande. A nosotros no nos pegaban. Nosotros éramos bastante pesados, me parecía. O sea, como que nos tenían respeto. Tenían respeto. No, no, tampoco agredíamos a nadie, pero como... Bien, Nico, eh. No, 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 no. Me gusta ese Goodman golpeador, una faceta que no... No, no, nunca golpeé a nadie, eh. Yo nunca fui de los golpeadores, jamás. Es evidente. Pero tampoco nunca recibí como agresiones. Creo que pasé un buen secundario. En general la gente la pasa mal, ¿viste? Sí, pero no, en nuestros casos que con estas perlas podemos abusar de nuestros privilegios. Bien. Sí, con todo este privilegio de ser barro, de ser blancos. Exactamente. Yo, la verdad que si quiero, tranquilamente puedo, no sé, pido unos vasos. Mi viejo me trae vasos. Me trae vasos de una. Lo que quiera, para antes. Y agradecer a los maestros que me enseñaron cosas de lugares no convencionales, que no están en las instituciones, que pueden estar en un kiosco de diarios, que pueden estar en un bar, que andan sueltos por ahí, dispuestos en una vidrería, dispuestos a darte sabiduría, a enseñarte algo, a darte un consejo, una pauta emocional interesante. Durante esas cosas también las encontré fuera de la institución y aprendí un montón de ellos, así que a todos esos también salud y feliz día. Qué lindo, Gordo, lo que nos propusiste hoy. ¿Sabes por qué? Porque el presente está tan jodido y es tan duro todo, que a veces es lindo, y esto es como un buen consejo, explorar algunas cosas del pasado, pero cosas buenas. Hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás y soñar. Mirá cómo hoy mejoré tanto que puedo. Pensar en el pasado de una manera positiva y puedo proyectar cosas a futuro y no esté anclado en este presente de mierda. Salvo por los 20 podcasts, que es una cosa muy linda del presente. La estamos rompiendo. Para cerrar, algo que me gusta, a mí siempre me gusta tirar como la debilada de esas cosas al final de los programas. El otro día uno me dijo, qué bien que maneja las redes Tom Hanks, mirá lo que hace. Y vi que saca fotos a objetos perdidos de la calle, tipo Tom Hanks, tipo un caño de escape que está tirado en la vereda. Solo eso, ¿viste? Lo amo a Tom Hanks. Está bien, pero yo digo, claro, él lo hace porque es Tom Hanks y yo le respondo a mi amigo que se hacía como Tom Hanks fue un artista y yo le digo, claro, yo también, si me conoce todo el mundo, le saco fotos a tapas de inodoros que me parecen graciosas, nada más. Y vos decís, mirá qué excéntrico lo que hace. Se recae a las redes, saca fotos a... Está bien, pero más allá de lo que hace Tom Hanks en puntual, se nota que hace cosas que le divierten y que le gustan. O sea, como que mantiene una cosa lúdica que en general todos perdemos con las redes sociales porque de sacar una selfie... Bueno, pero eso, bueno, para mí es por lo que te dije. Y el hijo, que hemos hablado acá del hijo, que es como el Alex Canilla de él. Sí, es un pibetón musculoso con tatuaje rarísimo, que parece buen tipo igual, pero es raro que sea el hijo de Tom Hanks. Listo, gordo, ¿eh? Bueno, quiero mandar un saludo a todos los que siguen escuchando, a todes les que siguen escuchando este podcast y mirando y comentando. A todos los flexitarianos del otro lado, vamos arriba. Y falta muy poco para que lleguemos a los 2000, o sea que hay que meter... Y con los 2000 llega Spotify y se abre toda una puerta. Ah, no sabía eso, interesantísimo. Bueno, prestá atención, lo vengo diciendo. Ah, el otro día me dijo, me escribió en propiedad diciendo me gusta 220 podcasts, porque no son como eso, que a veces escucho en Spotify los podcasts que tienen una musiquita, habla uno, ¿a qué se refiere, Nico? ¿Qué tipo de formato es ese? No, no lo tengo muy claro, pero creo que lo que quieren decir es que no está, se nota que no está filtrado por una edición, que es como crudo, que es honesto, a veces. Es por falta de presupuesto también que no hay edición, ¿o no? No, porque con Guita metemos unos zócalos, unos fuegos, ¿no? Nah, ya estoy para unos zócalos, pero bueno, es para otro momento. 220 podcasts, un mensaje adentro de una botella que se arroja al mar. Cuídense, y estén bien de, hagan todo lo posible para estar bien de salud mental, salvo cosas que impliquen que otros estén mal, o sea, cosas que uno... Hoy fuiste al mediodía a comer con alguien. Fuiste al mediodía a comer con alguien. Comimos con distancias. Dejalo esto. No sé, vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡Ará, gordo! Vas a romper tu computadora. No, no, boludo, si comiste afuera, bancáte el agua, eso es eso también, boludo. Comemos afuera, o sea, compramos unos cosos, estamos ahí en la esquina con distancia. No, bueno, en un punto es un asesinato, de alguna manera.